¿Qué estados permiten a los inmigrantes sin papeles e indocumentados sacarse la licencia de conducir, permiso de manejar? A partir de junio de 2022, los siguientes estados son donde los inmigrantes indocumentados pueden obtener la licencia, o su equivalente. California Los residentes de California pueden solicitarla si presentan una prueba elegible de identificación y residencia en el estado, sin importar su estatus migratorio. Para más información por favor visite el sitio web del DMV del estado de California. Colorado Para presentar una solicitud en Colorado, debes presentar prueba de identidad y residencia, y su número de identificación de contribuyente individual, ITIN. Para más información por favor visite el sitio web del DMV del estado de Colorado. Connecticut Para aplicar, primero debes hacer una cita en línea y programar un examen escrito para obtener el permiso. El examen se ofrece en inglés y español, y también algunos otros idiomas. Para más información por favor visite el sitio web del Departamento de Transporte. Delaware Delaware ofrece una tarjeta de privilegio de conducir, DPC. Primero deben presentar sus huellas dactilares y otra información necesaria para que se realice una búsqueda en las bases de datos criminales del estado de Delaware. Esto se hace solo con cita previa. Para programar una cita por favor llame al 3027392528. Distrito de Columbia, Washington DC La licencia de conducción de propósito limitado permite a los residentes del distrito que no pueden proporcionar un número de seguridad social conducir legalmente. Para ser elegible no necesariamente puedes tener un número de seguro social actual. Para más información visita la página del Departamento de Vehículos Motorizados. Hawái Cualquier persona residente en el estado, de 17 años o más, puede solicitar una licencia de conducir sin importar su estatus migratorio. Para más información por favor visite el sitio web del DMV del estado de Hawái, Illinois. Illinois ofrece dos tipos de licencias de conducción para visitantes temporales, TVDL. El primero es para personas que tienen autorización de vivir en el país por un año o más y han estado dentro del país por lo menos seis meses. El segundo es para personas que no tienen estatus legal, pero han vivido en los Estados Unidos durante al menos un año. Para aplicar debe estar en el país por lo menos un año. Para más información por favor visite el sitio web del DMV del estado de Illinois. Maryland ¿Eres elegible si has presentado una declaración de impuestos en Maryland o si fuiste reclamado como dependiente de alguien que presentó una declaración de impuestos de Maryland durante los últimos dos años? Para más información por favor visite esta guía de documentos del estado de Maryland. Massachusetts Un resultado de las elecciones intermedias de 2022 fue que los votantes de Massachusetts defendieron una nueva ley que permite a los inmigrantes indocumentados solicitar una licencia de conducir. Actualmente, los funcionarios de transporte de Massachusetts están actualizando las regulaciones antes de que la nueva ley entre en vigencia el 1 de julio de 2023. Para presentar una solicitud, los inmigrantes deben mostrar dos formas de identificación, como un pasaporte extranjero vigente, un documento de identificación consular o una copia certificada de su certificado de nacimiento. Para obtener más información, visita la página web del Registro de Vehículos Motorizados. Nevada Personas que no pueden cumplir con los requisitos de prueba de identidad para una licencia de conducir o tarjeta de identificación pueden obtener una Tarjeta de Autorización de Conducción, D.A.C. Estas tarjetas autorizan al titular a conducir un vehículo pero no son válidas como identificación. Para más información por favor visite el sitio web del Departamento de Transporte. Nueva Jersey La ley crea dos tipos de licencias. Uno es el BIOADI aceptado por el gobierno federal. La segunda es una licencia básica estándar que está disponible para cualquier residente de Nueva Jersey, sin importar su estatus migratorio. Para más información visite la página oficial del estado. Nuevo México Puedes aplicar, sin importar tu estatus migratorio, con tal de que tengas un número de identificación de contribuyente individual, ITIN. Para más información por favor visite el sitio web del DMV del Estado de Nuevo México. Nueva York Cualquier persona residente en el estado, de 16 años o más, puede solicitar una licencia de conducir, no comercial, sin importar su estatus migratorio. Para más información por favor visite el sitio web del DMV del Estado de Nueva York. Oregon Las personas deben comprobar su residencia en Oregon y firmar electrónicamente una declaración que indique que no tienen un número de seguro social, SSN. Para más información por favor visite el sitio web del DMV del Estado de Oregon. Rhode Island El 28 de junio de 2022, Rhode Island promulgó una ley que extiende las licencias de conducir y tarjetas de identificación a los inmigrantes indocumentados. Para presentar una solicitud, debes haber presentado una declaración de impuestos como residente de Rhode Island o haber sido reclamado como dependiente en un impuesto para ese año. También debes proporcionar dos formas de identificación y dos documentos de prueba de residencia. Para obtener más información, visita la División de Vehículos Motorizados. UTA UTA ofrece una tarjeta de privilegio de conducir a los inmigrantes indocumentados que pueden comprobar su residencia en Utah. Para más información por favor visite el sitio web del DMV del Estado de Utah. Vermont Para aplicar debes comprobar tu identidad y residencia en el Estado de Vermont. Para más información por favor visite la página oficial del Estado de Vermont. Virginia Virginia ofrece una tarjeta de privilegio de conducir, DPC. Para ser elegible, debe haber presentado impuestos en Virginia o haber sido declarado como dependiente en los impuestos de Virginia dentro del último año. Para más información por favor visite el sitio web del DMV del Estado de Virginia. Washington Para aplicar debes comprobar tu identidad y residencia en el Estado de Washington. Para más información por favor visite el sitio web del DMV del Estado de Washington. De�uk pays la sécurité de la Planeta. La tierra donde agradece el mgato. La tierra de la tierra. La tierra. Gracias.